Amigas, ¿qué hay? Ya las conoces, son tus ponies favoritas. Y ahora, las vas a ver en un nuevo modo. Tres, dos, una hora de jugar. Más tiernas, más divertidas y más unidas. ¿Qué amigo? Cuéntame más. En las nuevas aventuras de My Little Pony, Pony Life. Estreno, lunes 7 de diciembre. En Discovery Kids y Discovery Kids Plus. ¡Suscríbete al canal!